Dentro, dentro, en una de las once dimensiones Todo está intacto, todo está intacto Soy el invitro de la pacha, alante el cemento La cama de vital, la maleza concreto Será como quiera Hoy es el viaje que habla, habitando de ruizero El único campo y nunca regreso Será como quiera Y algún confundido que quiera rodar Será mi escudo Dentro, dentro, en una de las once dimensiones Todo está intacto, todo está intacto Dentro, dentro, en una de las once dimensiones Todo está intacto, todo está intacto Si, mi viejo con la luz, mayor un lucero Capaz que me estrello Capaz que me estrello Capaz que me estrello Y algún corazón que quiera vagar Será mi consuelo Dentro, 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 en una de las once dimensiones Todo está intacto, todo está intacto Dentro, 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 en una de las once dimensiones Todo está intacto, todo está intacto ¡Fue!